El 1 y el 2 de diciembre, el Colegio de México será la sede de un seminario en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un seminario organizado conjuntamente con el INEGI, el Banco Mundial y el Colegio de México. ¿Por qué este seminario ahora? Bueno, en los últimos años ha habido una intensa discusión a nivel internacional que definió lo que podemos llamar una nueva Agenda de Desarrollo, la Agenda en donde están incluidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que tomar en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible aparece en la Agenda Internacional desde los años de 1980. Y en la cual se establece que el desarrollo sostenible es aquel que cubre las necesidades del presente sin comprometer la habilidad y la capacidad de las necesidades para el futuro. Entonces, este concepto de desarrollo sostenible normalmente ha estado vinculado a tres grandes pilares. Uno de ellos es el económico, el otro es el social y el tercero sería el ambiental. El seminario está organizado en términos de reflexionar primero acerca de qué tipo de desarrollo estamos pensando ahora, digamos, cómo cambió el paradigma de desarrollo que están planteando estas nuevos ODS respecto de lo que se planteaba con anterioridad. Y por un lado, y también por otro lado, qué nuevos actores y qué nuevas instituciones van a ser necesarios de movilizarse a fin de que sean alcanzables en los tiempos previstos. Nosotros creemos que desde la Academia y conjuntamente con el INEGI y con Banco Mundial en este caso, tenemos que contribuir a la discusión en muchos aspectos. En primer lugar, nos interesa discutir qué tanto esta nueva Agenda 2030 implica realmente un cambio sobre el paradigma de desarrollo, sobre lo que entendemos por desarrollo. La Agenda incluye muchos temas, muchos temas transversales como el de género, como el de ciudades y los procesos de urbanización, como medio ambiente, y incluye además temas nuevos que no estaban incluidos en las agendas anteriores, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como el de Procuración de Justicia. ¿Qué implica incluir todos estos temas? ¿Realmente es un nuevo paradigma sobre el desarrollo? El objetivo de este seminario consiste en discutir sobre el debate internacional del concepto de desarrollo y los mecanismos de implementación a partir de políticas públicas y el diseño del sistema de indicadores que se están construyendo para los objetivos del desarrollo sostenible. Creo que el reto mexicano dentro precisamente del logro de estos objetivos es magnífico. México está pasando por una serie de crisis muy profundas, como la crisis del sistema de seguridad, la crisis de violencia que vivimos hoy día y la crisis de acceso a la justicia, no obstante todas las reformas que se han desarrollado en los últimos años o más prácticamente ya casi una década. En este sentido, construir indicadores correctos, claros, de buena calidad, que realmente contribuyan a definir metas precisas y una línea de base es nuestra principal meta en la discusión que vamos a tener aquí en el Colegio de México y que posteriormente esperamos continuar para que las instituciones públicas mexicanas mejoren la calidad de sus datos, la calidad de acceso a las mismas y que las instituciones académicas y de investigación también en ese sentido podamos contribuir a analizar las metas, a fortalecerlas y evaluar nuestros logros y las necesidades de mejora del futuro. Y justamente lo que hace distinto a estos objetivos de desarrollo sostenible de otros programas del pasado es por un lado la amplitud de los objetivos propuestos, digamos, tenemos metas tan grandes como decir que vamos a erradicar el hambre o que vamos a terminar con la pobreza o que vamos a ser sostenible en términos de los ecosistemas, ¿no? Por un lado es la amplitud de la agenda, pero también es las interconexiones de las metas propuestas. ¿Pero qué hay más allá de los indicadores? En este seminario no buscamos concentrarnos nada más en los indicadores, queremos saber qué pasa después. A partir de estos indicadores viene el reto de definir políticas, de ver cómo se implementan, de ver cómo se articulan diferentes agendas, cómo logras integrar realmente todas estas dimensiones. Buscamos vincular la discusión que se tendrá en estos dos días de trabajo con el aspecto específico de la definición de políticas públicas y de cómo será su implementación para de ahí pasar al tema de evaluación. Por el otro lado, tampoco podemos hablar claramente de que vamos a lograr un desarrollo si no contribuimos de manera sustantiva a erradicar los problemas de violencia, de criminalidad, de discriminación y de impunidad que constituyen un problema central de acceso a la justicia en nuestras sociedades contemporáneas. Creo en ese sentido que el reto es llegar a construir dentro de estos objetivos un conjunto de indicadores integrados y de carácter realmente transversal que no se había visto anteriormente en otra de las metas que se habían construido, aunque ha sido siempre un anhelo de buena parte de las organizaciones de las sociedades FIL, de algunos gobiernos y ahora de las Naciones Unidas. Los invitamos a que consulten el programa completo de este día y medio de trabajos que combina paneles con conferencias magistrales y una mesa redonda de cierre de discusión y a que nos acompañen en una discusión que se va construyendo, como ya mencioné, con la participación de diferentes actores y que está justamente en curso.